En el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, los elementos de protección prácticamente están al horno del día. Barbijos, elementos para proteger la vista. Sin embargo, algunos tucumanos han decidido no usar los elementos de protección a pesar de conocer los riesgos. Charlamos con ellos y también charlamos con la gente que usa los elementos de protección y que les enoja y molesta de quienes no utilizan estos elementos. ¿Vos está usando barbijo? ¿Le puedo preguntar por qué? Sí, no, tengo acá los barbijos. Ah, perfecto. Bueno, o sea, en general está tomando sus precauciones por lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. ¿Está preocupado por lo que ocurre? ¿Y quién no va a estar preocupado? Alcohol en gel y barbijo. ¿Barbijo ya lo tiene que usar sí o sí, no? Sí. ¿No está usando barbijo? ¿Qué pasó? ¿Pero que no es que no era obligatorio todavía o sí? Bueno, pero... Lo que pasa es que en las farmacias no se consigue y lo cobran como quieren en realidad. ¿Pero está tomando elementos de protección? Sí, por supuesto. ¿Se está cuidando? Sí, por supuesto que sí. Me parece muy bien el uso del barbijo, que le llame la atención a la gente, porque estamos en esta situación tan crítica en el que es necesario tener esto. ¿Hay personas que lo dicen bueno, pero no es obligación? No, sí es obligación, porque hay que cuidarse al otro, uno a uno hay que cuidarse, no podemos... No hace falta que haya leyes, podemos ya tomar medidas de manera inmediata. Tomar medidas, claro, precautivas nosotros nomás, digamos. ¿Usted ha visto muchas personas sin barbijo, por ejemplo? Sí, he visto mucha gente sin barbijo en el centro. ¿Qué sensación le genera ver esa situación? Que no le importa, que no le importa, le da lo mismo. Mirá, me cuesta el repriso y me pone el anteojo, pero obligadamente hay que usarlo. Si no... Si no qué, ¿entendés? Hemos visto gente que no tiene barbijos. ¿Qué sensación te genera? Gente inconsciente. Está bien, te molesta, te cuesta el repirar, si te enganche que se te empañe, ¿pero qué va a hacer? Hay quienes dicen, bueno, pero a mí nadie me obliga a usarlo. ¿Qué tenemos que obligar a la gente para tomar medidas de protección? Y para mí sí, para mí sí, la verdad, ¿por qué? Capaz que a aquel no le molesta, ¿me entendés? No, no voy a usar barbijo, qué sé yo, pero después se infecta ahí, ¿qué hacemos? Cáganlo de la casa, nosotros. ¿Qué le dirías a la persona que no usa barbijo porque no quiere? Que tenga dos dedos de frente, hermano, dos dedos de frente, nada más que sea inteligente. ¿No estás usando barbijo? ¿Te puedo preguntar por qué? Ah, sí, no, ya voy a comprar uno. ¿Pero por qué no usa? ¿Te parece que no es necesario? Gracias. ¿No estás usando barbijo? ¿Le puedo preguntar por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no me gusta usarlo. ¿No lo crees necesario? No, no, no. ¿Y qué opina de todo lo que está pasando con el tema coronavirus y las medidas de seguridad? No es bueno. Yo sé que hay que cuidarnos, pero más la vano a la mano. Está bien. ¿No lo va a usar? No, no lo voy a usar. Que no tengo síntomas de nada y, bueno, lo he dejado en el auto. ¿Pero no te parece que está...? ¿No, no, me parece que está...? No, no, sí, la verdad, la verdad, la verdad. Por eso me voy ahora al auto y ya me lo pongo. Gracias. Me uso el alcoholcito en gel también. No consigo, no tengo, digamos. ¿Cómo haces para protegerte en virtud de lo que está ocurriendo? Es que ando con el casco, digamos, y no me lo saco y algo. No es lo mismo. Ya, seguro, seguro no es lo mismo. ¿Y en tu familia, en tu casa, cómo haces para protegerte justamente a vos y a tu familia? Sí, no, bueno, cuando llego a mi casa, todo lo... Lavo la mano, la cara, todo con jabón. ¿Sientes los peligros que está ocurriendo en este momento del mundo? Sí, seguro, seguro. Es más, tengo miedo, digamos.